Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado Sé que no hay nadie más Nunca he sido un santo, debo confesarlo ya Con honestidad Fueron tantas horas, tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma Por eso siempre quedate aquí Solo déjate amar Un océano entero no me ha impedido llegar O hasta dónde estás Todo lo que hago te lo quiero entregar Y cada día más Fueron tantas horas, tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma Por eso siempre quédate aquí Amarme y déjate amar Puedes en mí confiar Dime que estás sintiéndome Y puedes al fin Verte en mí Verte en mí, verme en ti Siempre quédate aquí Siempre quédate aquí Porque no puedo Porque no puedo Si te vas Respirar Dime que estás Sintiéndome Sintiéndome Verte en mí Verte en mí Verte en mí Que este amor Es mi luz Te he buscado tanto Y hoy que te he encontrado Sé Que no hay nadie más Tu lugar es a mi lado Hasta que elogiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Conmigo dándote mi amor Te juro Que llorar por siempre No es la unión Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo mejor que me ha pasado Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo Hoy te prometo Amor eterno Amor eterno Ser para siempre Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Yo eterno muestro Cuánto te quiero Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Se para siempre, tu llueve bien y en el mar, hoy te demuestro cuanto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo, amor eterno, amándote hasta mi final. Sabes, no pido nada más, que estar entre tus brazos, y huir de todo el mal, que a todo he renunciado, por estar junto a ti. Sabes, no dejo de pensar, estoy enamorado, te quiero confesar, soy solo un esclavo, que no sabe vivir sin ti. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. No, no, como aguja de un pajar, te busqué sin cesar. Como huella en el mar, tan difícil de hallar. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. Sabes, te quiero confesar, que te encuentro irresistible. No dejo de pensar, que haría lo imposible, por quedarme cerca de ti. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser Encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé